Bienvenidos a un nuevo video y en la receta de hoy por petición de la audiencia vamos a hacer una pasta Me pidieron que fuera fácil y por eso les voy a traer una pasta super 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 fácil Que tu lo puedes hacer, tu sin duda lo puedes hacer y bueno este más o menos lo puede hacer Pero cualquiera lo puede hacer Es una pasta con una salsa de queso que esta super 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 deliciosa y esta para estuparse los dedos Eso para que se den cuenta que estoy muy pendiente a la audiencia, sus likes, sus comentarios, cuando se suscriben, cuando comparten los videos De verdad que estoy muy muy pendiente, por eso me gusta interactuar con ustedes, por eso subo historias Estoy muy activo en las redes sociales, por eso si no me siguen, sígueme en todas mis redes sociales Siempre al final de los videos o abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales que uso Para mi es muy importante su opinión y de verdad la valoro Los ingredientes son pasta y para la salsa crema de leche, cebolla, ajo, sal, pimienta, queso parmesano y perejil Más nada, eso es todo Vamos a poner a hacer nuestra pasta Si son nuevos en el canal y este es el primer video que entran a ver Aquí tengo o aquí otra receta de pasta que también está deliciosa Así que cuando terminen de ver este video vayan a ver ese video Ahora mientras se hace nuestra pasta vamos a hacer nuestra salsa de queso Bueno ya tenemos casi todo listo Colocamos una sartén a calentar Mantequilla Y aceite Colocamos nuestra cebolla con el ajo Acuérdense que siempre me gusta mezclar la cebolla con el ajo Ahora le vamos a agregar la crema de leche Ahora es hora de agregarle la sal Le agregamos la pimienta Ahora el toque casi casi final pero importantísimo nuestro queso Cuando queda así mire Como si fuera un quesito derretido bien rico mire Y es hora de echarle el perejil No se le echa antes Porque el perejil cuando se tiene mucho calor se pone negro Queremos que resalte lo verde Ya cuando lo vayamos a apagar Ahora sí se lo colocamos Yo creo que ya esto está Les recomiendo O sea si no quieren o les gusta el parmesano O no quieren comprar parmesano Tiene que ser un queso que sea amargo Le agregamos el perejil ahora sí Y eso es todo Ahora a servir y a comer Ya la tenemos lista Mira esto se ve especial Se ve especial Se ve especial Llegó mi parte favorita De los videos Con salcita bastante Y vamos a probar Muy, muy, muy bueno Y así lo recomiendo Que lo hagan en casa Si lo hacen Me mandan fotos Así que yo me quedo disfrutando Esta pasta con salsa de queso Y nos vemos en otra receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.